Esto es Notidélico con Javier Holograma. Notidélico, manifestando la noticia. Advertencia, el siguiente programa contiene lenguaje explícito y descripciones gráficas de situaciones no aptas para menores de edad. Además, en él se abordan temas que, por su naturaleza, pueden dañar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción. Las opiniones expresadas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan el punto de vista de cualquiera de las partes involucradas en su realización. La producción de este programón cósmico no promueve bajo ningún motivo la realización de actividades que estén fuera de la ley, sin importar lo ancestrales que tu tecno chamán de cabecera te diga que son. Muy buenas noches, damas, caballeros y demás entidades basadas en el carbono. Le saludo a su amigo Javier Holograma, la voz más objetiva, imparcial y sensual de toda la simulación. Esta noche, en Notidélico, Instagram censura a una escuela espiritual brasileña por hablar de forma positiva sobre la ayahuasca. ¿Qué es esto, el viaje con Alexis de Anda?, declaró Mark Zuckerberg. Un estudio sugiere que la quetamina es eficaz para tratar la enfermedad de Parkinson. A mí me gusta mucho de esa, declaró DJ Tieso. Una nueva compañía psicodélica hace su debut en la bolsa de valores. Si creías que un mal viaje era lo peor que podía pasarte por atascado, espérate a quedar en bancarrota gracias a tus queridas Medicina Sagrada. Sean todes, todas y todos bienvenidos a Notidélico. Manifestando la noticia. Como todo mundo sabe, no existe nada que las grandes corporaciones de medios aborrezcan más, además de los pezones femeninos, claro, que hablar positivamente sobre las drogas. Prueba de esto, ha sido la reciente decisión de Instagram de eliminar una publicación que hablaba sobre la ayahuasca, también conocida como la liana del alma, el vino de los muertos o el chocomil cósmico. ¡Huevo, pantera! ¡Activa esto! Sin embargo, la decisión fue anulada por la Junta de Supervisión de Meta, quienes aseguraron que la empresa matriz de Facebook e Instagram debería ser más respetuosa con las prácticas espirituales. La Junta descubrió que si bien la publicación de julio pasado de una escuela espiritual en Brasil violaba una regla de Facebook contra la promoción del uso de drogas no médicas, no violaba las pautas de la comunidad de Instagram, tal como estaban formuladas en ese momento. La Junta dijo que Meta debe ser más claro cuando aplique las reglas de Facebook al contenido de Instagram. A la Junta le preocupa que la empresa continúe aplicando los estándares comunitarios de Facebook sobre Instagram, sin decirle a las y los usuarios, de manera transparente, que lo está haciendo. Señaló uno de sus miembros. La regla de Instagram, en el momento de la eliminación, solo cubría la venta y compra de drogas, ilegales o recetadas, agregó la Junta. El Consejo no comprende por qué Meta no puede actualizar inmediatamente el idioma en las pautas de la comunidad de Instagram para informar a las y los usuarios sobre eso. Meta tampoco le dijo al usuario, en este caso, qué parte de sus reglas se violaron. Además, el Consejo no está de acuerdo con la afirmación de Meta, ya que era necesario prohibir los comentarios positivos sobre la ayahuasca para proteger la salud pública. Así que a mis amigos, la vida puede ser excelente, pero no cuando no se puede verlo. Así que open tu ojos a la vida, a verlo en los colores que Dios le dio a la preciosa a sus hijos, a disfrutar de sus hijos, a disfrutar de la vida a la totalidad y a hacer eso countenamente. Say yes a tu vida y cuando se trata de drogas y alcohol, solo decir no. Los argumentos de Meta para tomar dicha decisión fueron que el usuario describió a la ayahuasca con un emoji de corazón, se refirió a ella como medicina y declaró que podía ayudar. Sin embargo, en dicha publicación discutieron sobre la ayahuasca en un contexto religioso. No estaba estrechamente vinculada a la posibilidad de daño. Y la escuela no publicó instrucciones para usar la droga, ni información acerca de su disponibilidad. En la opinión de este servidor, toda esta discusión refleja claramente la hipocresía que existe en torno a las drogas, pues es altamente probable que todos los ejecutivos y empleados, ex empleados, esposas, capillitos, vecinos, primos, lejanos y demás, cuarentena de Meta. ¿Hayan probado alguna vez la ayahuasca? Si no, pregúntenle a la banda de Televisa y TV Azteca. Yo no estoy promoviendo nada, yo estoy preguntando. La medicina, la ayahuasca, la hierba abuela. Y cuando platicaba con gente alrededor, varios amigos muy cercanos, me decían, yo lo hice y me cambió la vida. Y quienes no la han probado, seguramente lo harán pronto. Más aún, luego de que el famoso actor Will Smith, conocido ahora como el príncipe del rapé, saliera del clóset psicodélico hace unos meses, afirmando haber tomado el calcetose amazónico unas 14 veces. Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Cabe mencionar que Jaden y Jera, hijo y esposa del comediante afroamericano, han hecho lo mismo al aparecer en el programa Red Table Talk, hablando de las bondades que el consumo de hongos psicodélicos ha traído a sus vidas. Tienes que querer hacerlo, esto no es un juego de juego. Sí. Tienes que ser realmente dispuesto a confrontar algunas cosas difíciles. Sí. Y es muy healante. Y ha cambiado mi vida. Al parecer, no hay nada malo en que una superestrella, angloparlante, y su familia, angloparlante, hablen bien de los psicodélicos. Pero que lo haga, un grupo de latinoamericanos, sin rostro, a quienes ni siquiera se les trata por su nombre. Eso ya es pasarse mucho de verga. La Junta recomendó a Meta cambiar sus reglas sobre bienes regulados para respetar las diversas prácticas culturales y para permitir una discusión positiva de los problemas religiosos de las drogas no médicas que tienen un uso tradicional o religioso reconocido. A Mark Zuckerberg no le gusta esto. La razón por la que tu primo, el Moncho, estudió veterinaria, o como el célebre John Lilly la llamaba, Branch, con los aliens, es una sustancia que ha demostrado un importante potencial terapéutico, sin importar si eres un ser humano o alguna otra entidad con algo menos de autoconciencia. Digamos, un caballo. O Michael Pollan. Atrás han quedado los días en los que el gran Stan Grof se administraba ketamina y experimentaba la inefable sensación de ser una toalla. Voy a drogarme un poquito. Voy a drogarme un poquito. Hoy en día, esta sustancia se abre paso como una fulgurante Beyoncé en esta entrega de los Grammys que llamamos Renacimiento Psicodélico. Prueba de ello es un estudio reciente llevado a cabo por Pharmacer, una empresa líder en productos farmacéuticos especializados en esta sustancia, cuyos resultados aseguran que la infusión de ketamina en dosis bajas parece ser eficaz para reducir la disinencia inducida por levodopa, LID, por sus siglas en inglés, en pacientes con enfermedad de Parkinson. El estudio tuvo como objetivo investigar la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia de la infusión de ketamina para el tratamiento de la LID en 30 pacientes que viven con esta enfermedad. Según el investigador principal del estudio, el doctor Scott Sherman, Estos resultados abren la puerta al desarrollo acelerado de un nuevo tratamiento no quirúrgico para la disinencia inducida por levodopa, que además de llenar un gran vacío en el arsenal terapéutico existente, también llenará nuestros bolsillos. No olvidemos que la levodopa es el tratamiento de primera línea para los pacientes con Parkinson y se estima que el 50% de las personas bajo este tratamiento experimentan disinencias como resultado del fármaco. Las disinencias inducidas por levodopa son movimientos involuntarios de la cara, brazos, piernas o torso y son una limitación importante de la administración prolongada de terapias dopaminérgicas. En resumen, el estudio que ha sido financiado enteramente por PharmaCert asegura que la que tamina en dosis bajas puede actuar como una estimulación cerebral química profunda que interrumpe la actividad cerebral responsable de los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Hasta el momento, PharmaCert solo ha publicado sus primeros datos principales. A pesar de los prometedores hallazgos, los resultados no proporcionan ninguna indicación de la dosis más efectiva o el grado de mejora de los síntomas. Se espera que los resultados completos del estudio sean presentados el próximo mes de octubre. Mientras no exista una cura, el Parkinson y los libros de Michael Pollan seguirán siendo padecidos por millones de personas en todo el mundo. Y en las noticias financieras, un nuevo miembro se ha unido al selecto club de empresas de medicina psicodélica que cotizan en bolsa. Universal Ivo Gain Una empresa canadiense que desarrolla una plataforma de clínicas para el tratamiento de la adicción a opioides como oxicodona, heroína y fentanilo ha comenzado a cotizar en la bolsa de valores de Toronto bajo el ticket Convirtiéndose en la primera de las pocas empresas centradas en esta sustancia poco investigada y potencialmente innovadora. Universal Ivo Gain también planea desarrollar Ivo Gain clínicamente como un medicamento autorizado para el tratamiento del trastorno por consumo de opioides Pues como todo mundo sabe, la adicción a estos compuestos patea más duro que el doctor Octavio Rettig en sus sesiones con Sapo. ¡Octavio no! ¡Levántate! ¡Levántate ya! Benditas las medicinas y benditos los hombres blancos y heterosexuales que te la surgen Actualmente se encuentran desarrollando una solicitud para llevar a cabo ensayos clínicos en Canadá con el objetivo de demostrar la seguridad y eficacia del uso de Ivo Gain para este propósito. Universal Ivo Gain tiene como objetivo ayudar a la industria farmacéutica a resolver la crisis de los opioides causada por la industria farmacéutica. Es esperanzador el potencial de la Ivo Gain afirmó el director ejecutivo de Universal Ivo Gain el doctor Rami Batal en un boletín de prensa. Porque así ya no tendremos que engañar ni coaccionar a médicos de todo el mundo para que receten opioides altamente adictivos como si fueran pinches dulces confitados a la verga. Con un poco de suerte después de la Ivo Gain no tendremos que investigar otro compuesto que nos ayude a combatir la crisis adictiva generada. Por la Ivo Gain Bueno, la neta no lo dijo pero seguro lo pensó. Las buenas noticias son que ahora cualquiera que así lo desee puede ayudar a las miles de personas que se han visto atrapadas en las garras de la adicción a los opioides simplemente especulando con las acciones de Universal Ivo Gain quienes todavía no cuentan con los ensayos clínicos que garanticen la eficacia y seguridad de la Ivo Gain pero ya cotizan en bolsa. Esos son emprendimientos y no sus mamadas de Shark Tank. Admiro tu entusiasmo no le veo valor a esto yo por eso estoy fuera. Logrará Universal Ivo Gain colarse en alguno de los fondos indexados que listan en las compañías psicodélicas más mamalonas del momento puedes apostar tus aburridos CETES a que sí. hasta aquí las noticias esta noche en Notidélico muchas gracias y hasta la próxima. Notidélico y hasta la próxima. Notidélico y hasta la próxima. Notidélico Notirelico es un proyecto de Maripósima Estudio, en colaboración con Mindsurf. Escrito y producido por Anatemo Palurdo. Joaquín López Dóriga, Melapela. Juan Fractal, también Melapela. ¿Seguimos al aire? Avicen. Maripósima, Saundach. En 100 metros, gira a la derecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!